Hola comunidad melomala como estan? yo soy Andrés y en esta ocasión les voy a hablar sobre el nuevo álbum de la banda francesa Phoenix titulado te amo. Phoenix es una banda francesa de indie rock que surgió a inicios de la década pasada y poco a poco fue ganando pues posesiones con su sonido rock suave de guitarras limpias y ritmos pues muy movidos en el estilo de Vampire Weekend por ejemplo The Cooks darían el gran salto en cuanto a popularidad y en general a clamo de la crítica con su álbum de 2009 Wolfen Amadeus Phoenix el cual no solo fue un éxito de venta sino que también les valió un premio Grammy por muy desprestigiado que éste sea tal vez sigue siendo un reconocimiento importante sobre todo que lo gane una banda de rock en estos tiempos. Esta banda ha tenido una gradual tendencia a ir dejando de lado el sonido guitarrístico para dar paso a un sonido más pop de sintetizadores y bueno esta transición la podemos ver si nos remontamos al sonido rock de United de It's Never Been Lacked, la guitarra de Alphabetical en contraste con pues disco pasado Bankrupt que tenía un sonido mucho más disco pop, bailable y electrónico que privilegiaba a los sintetizadores sobre las guitarras. Bueno los galos siguen esta tendencia aquí en Te Amo su sexto álbum de estudio y bueno en este álbum me atrevería a decir que estamos ante un material mucho más pues sin pop y en general pues agradable, veraniego, divertido, alegre y fresco. Como podrán notar inmediatamente desde el título y bueno la misma portada el amor es un tema central en la mayoría de estas letras sin que se caiga necesariamente en la etiqueta de un álbum conceptual. Así como su título muchas canciones aquí igual de la misma manera tienen pues títulos en italiano y es que en todas estas canciones tenemos letras que combinan los idiomas inglés, italiano y por ahí también un poco de francés y bueno temáticamente son una combinación de una bella postada de los paisajes veraniegos de Italia con por otro lado una especie de carta de amor hacia Sofía Coppola pareja de Thomas Mars el vocalista. Si nos vamos con los contras debo decir que aunque tenemos aquí muchos temas bailables que quizás de inmediato te pueden remontar a Daft Punk por ejemplo, más específicamente se trata de un sonido y talo disco de la onda Giorgio Moroder con sus sintetizadores y bajos potentes, infecciosos, muy bailables. Bueno este sonido puede como les había mencionado a primeras escuchas tornarse un poco repetitivo o redundante pero esto va cambiando con repetidas escuchas. Por ejemplo de esto simplemente tenemos ese loop de sintetizador que podemos escuchar en J-Boy que se repite más adelante en el tema Goodbye Soleil y que a su vez es casi idéntico al que podemos escuchar en el tema Chloroform del disco pasado. Con todo esto, aunque los sencillos o sencillos potenciales no son quizás tan fuertes como en Bankrupt, canciones como J-Boy, como Flor de Lis, como Te Amo son garantía de que te pondrán a bailar y en vivo deben de ser, deben de prender totalmente. Y bueno en el ámbito lírico, aunque quizás un poco de sutileza hubiera estado bien en el tema Te Amo con esa parte de Open Up Your Legs. En general es un disco para sentirse bien, para disfrutar, en general son bastante románticas en todos los sentidos las palabras que podemos escuchar que salen de la boca de Mars y bien le hacen justicia al nombre de esta placa. Role Model es quizás el tema que más se sale de la temática general. Aquí nos describe esas personas, modelos a seguir, que generalmente vemos en un podio, un pedestal y bueno nos las pinta aquí como camaleones o personas que engañan tras un disfraz, una máscara. En un tema bastante pegajoso. Destaco también Fear de Latte, un tema claramente sobre sexo, que nos describe diferentes situaciones y encuentros amorosos con su pareja. Y finalmente Teléfono, el tema que cierra el disco y probablemente, posiblemente mi favorito en general. Aquí nos describe una relación a larga distancia y los problemas y desventajas que conlleva como celos y añoranza al solo escuchar pues la voz de su pareja en el teléfono la mayoría del tiempo. Nos describe como ella está mientras está en un set de alguna película, él está del otro lado del mundo de gira, pero a fin de cuentas él la ama y no puede vivir sin ella. Y bueno, el amor pues triunfa sobre la distancia. Es un tema bastante tierno diría yo. En general, aunque no es mi disco favorito de la banda, Te Amo es un disco bastante redondo, efectivo, toma un par de escuchas, pero es cumplidor. Y yo por eso le doy una calificación de 7.5 de 10. Bueno, ahora en los comentarios digan ustedes qué opinan de este disco, si ya lo escucharon, si les gustó, no les gustó, están de acuerdo, no están de acuerdo. No olvides darle me gusta a este video si lo disfrutaste, compártelo y suscríbete para que no te pierdas más reseñas de música nueva y fresca. Eso es todo por esta emisión de Sabuesa Malómano y hasta la próxima.